Saludo cordial, mi querida audiencia de Hágalo en Casa. Me encuentro con Inei Salamanca, de Inei Academia de Arte, con quien vamos a aprender algo muy especial. ¿Cómo hacer una esfera navideña, mi querida Inei? Bienvenida. Bueno, muchas, muchas gracias a ti y al programa por la invitación. Y sí, el día de hoy vamos a realizar un proyecto súper bonito, muy creativo. Y ahorita corre para la decorada, ¿no bien? ¡Perfecto! ¡Me encanta! Y revisemos en este punto los materiales de hoy. Esferas plásticas, troqueles para la bichot, foaming diferentes colores, tijeras, pegante instantáneo, cintas decorativas, bolitas de icopor en tamaños muy pequeñitos, pistola de silicón, máquina bichot. ¡Paso número uno! Bueno, el primer paso es ubicar nuestro foaming y nuestro troquel. Entonces, el troquel tiene un relieve, el cual lo vamos a colocar contra el foaming. Soicar, dependiendo los colores, ubicamos y colocamos nuestra basecita encima y vamos a dar movimiento en la polea de la máquina. Y acá ya salen las figuritas. Vamos retirando. Y en este caso, esta es una figura que es de varias piezas, la cual vamos a sacar diferentes colores. En este caso, solo vamos a utilizar las blancas y luego vamos a hacer las otras, de los otros colores. ¡Paso número dos! Bueno, aquí ya tenemos adelantadas las piecitas de los otros colores. Previamente, hice una sombrita en el contorno de la carita y el cuerpo y coloqué unos ojitos adhesivos y le hice unas pestañitas con pintura acrílica. Ahora lo que vamos a hacer es, con pegante instantáneo, vamos a empezar a armar nuestra figurita. Y ahora lo que vamos a proceder es cortar por el bordecito. Y listo. ¡Paso número tres! Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un pedacito de nuestra cinta decorativa. Vamos a aplicar una gotica. De silicón caliente. Lo pegamos en nuestro muñequito. Y... También lo vamos a pegar... En una de las bolitas. Y este copito, que previamente también había mostrado que lado, le vamos a colocar una gotica de silicona, muy poquito. Vamos a colocar nuestro muñequito. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar unas bolitas. Y vamos a tapar y cerrar nuestra esferita. Paso número cuatro. Ahora lo que vamos a hacer es colocar una cintica decorativa en medio de las arcollitas que tiene la esferita. Vamos a hacer acá un nudito para poderlo colgar en nuestro árbol. Vamos a cortar un poquito el sobrante y el nudo lo vamos a dejar tapadito. Ahora, el contorno de la bolita, con silicón caliente, vamos a ir pegando este millar de borlas. Ahora, aquí, vamos a cortar lo que nos sobra. Hacemos un monito con cinta de agua. Colocamos un puntico. Y con un accesorio decorativo. Y lo colocamos centradito. Colocamos un detallito último acá. Y bueno, así es como ha quedado el proyecto del día de hoy. Hicimos un muñequito de nieve, esfera navideña para el árbol, pero también hay una variante que es un papá noel. Los colores y todo es azul. El día de hoy hicimos esta muestra. Espero lo pongan en práctica y sea agrado para ustedes. Con seguridad va a ser así. Y mira que una de las cosas que me fascinaron del proyecto es su versatilidad. Precisamente, mi querida Iney, gracias por habernos acompañado. Y a ustedes, querido Iney, también gracias por haber estado pendiente de nuestro proyecto. Y hasta un próximo. Hágalo en casa.